hay que hacer alto total en las vías con altos direccionales con altos luces para verte hacer alto total 1101, 1102, 1103, izquierda, derecha no hay nadie, vamonos despacito porque las vías están feas aunque sean vías muertas hay que pagarse ahora llame al pitano porque me paré hay un caracolito, un taxista, no saben no saben, los de uber saben manejar no niХ no son los de afeje Aquí andamos probando un dinita Un dinón Modelo 79 También suavecito en el acelerador También suavecito 8B71 caje de 10 Fase 1 Dinamodelo 79 Tiene mucho juego el volante Otro que estaba Tras de mi, la abrías Saludos